Tanto tiempo Disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si dejaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo pedí Que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada Yo no tengo manita De mi vida No es lo bueno Soy tan pobre que otra cosa brutta Os haré Más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada No soy nada Yo no tengo manita De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa brutta Pasaré Más de mil años Más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí